estimados seguidores el día de hoy les traigo un vídeo muy distinto a los que normalmente solemos hacer ahora con este tema de la cuarentena estuve ordenando el closet un poco y me encontré con esta bolsa que tenía algunas cosas adentro no sabía que eran las revisé y me sorprendí porque me tope con un tesoro por así decirlo del pasado para aquellos que lo conocen sabrán que se trata de un nintendo 64 que fue uno de los primeros videojuegos que salió con gráficos en 3d y éste tiene una historia muy peculiar porque este nintendo es de 1996 hoy estamos a abril 4 del 2020 me lo regalaron en navidad cuando yo todavía era pequeño a mí y a mi hermano no mi hermano y a mí perdón recuerdo que lo compraron en diciembre mi hermano mayor en un viaje en las tiendas de toy server en eeuu y por eso este control de una serie limitada color verde eléctrico que era exclusivo para la tienda de toy server que de por cierto quebró ya no existe y este segundo control que era el ordinario normal que venía entonces aquí en esta caja nada más encontrar estos dos juegos entre ellos el clásico de mario players choice millón de vendidos y este de banjo tui tengo otros pero no están aquí pero deben estar en la casa de mis padres pero me llama la opción porque yo esta consola la última vez que la vi y la utilice fue en el 2002 cuando me fui a la universidad que me mudé y la traje entonces se la dejé a mi hermano pero él compró un gamecube y básicamente tengo entendido que guardó esta consola y más nunca supimos de ella yo me fui a estudiar tuve 7 años estudiando afuera regresé trabajé la verdad no me acuerdo de esta cuando estuve estudiando compré una playstation 2 y bueno de ahí más nunca me metí en el tema de los juegos mi hermano después consiguió una playstation 4 me regaló ese nintendo wii que él tenía y ahí lo hemos tenido también es así funciona pero este aparato tiene 24 años desde que me lo compraron y tiene cerca de 17 años de la última vez que lo he usado así que vamos a hacer una prueba quiero que lo vean en primicia para ver si lo podemos poner a andar ya conecte los cables del puerto de salida acá atrás son unos cables de tipo rca de 480p los que son los de tres colores blanco rojo y amarillo porque esta tecnología es bastante vieja esto corría en 64 bits tenía su propia memoria y tenía un expansion pack que se metía aquí abajo del control y un rombo pack si querían que el control vibrará pero como les digo esto tiene 17 años que no no lo he usado vamos a ver si funciona vamos a conectarlo entonces vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver a ver qué tal esta es una primicia esto los comparto vamos a ver qué tal nos va con esta consola un viaje en el tiempo para aquellos que son millenials se acordarán de esto bastante bien y de los cassettes que había que soplarlos y vamos a meterlo a ver si puedo poner la consola aquí para que se vea ok introducimos el cartucho vamos a conectar el control aquí al primer puerto y vamos a ver si funciona bueno bueno vamos a probarlo 17 años que no se enciende tiene energía y lo están viendo 1996 la consola que funciona el control funciona al parecer vamos a darle a Start y los gráficos no son no lo puedo creer todavía después de 17 años están guardados los archivos en la memoria de este dispositivo de los juegos que yo jugué en Mario la sección vamos a ver esta para ver se los voy a enseñar brevemente muchos se preguntarán qué es esto pero bueno las gráficas no eran las mejores en su momento pero esto definitivamente era muy entretenido vamos a ver si todavía está el cañón acá afuera así es los primeros juegos que existieron con animación en en 3D uno de los primeros juegos así que ahí lo tienen después de 17 años nos sorprende ver que todavía funciona solamente para compartírselos esperemos que se queden en casa seguros con este tema de la cuarentena de repente quizás encuentren algún tesoro perdido al igual que nosotros en algún lado alguna consola vieja si es así comparten su video esperamos que este haya sido a su grado desafortunadamente no tenemos más casetes porque están en las casas de mi padre y desafortunadamente no podemos organizarnos cualquier duda o comentario son siempre bienvenidos gracias por seguirnos no olviden suscribirse al canal en youtube y nos pueden seguir en facebook y en twitter bajo streaming army muchas gracias y hasta luego